¿Cuánto va a ser perdido? Uno, dos, tres, ¿quién? Con el permiso de dos voy a empezar a cantar para contarle en los hechos de una gente vera que fue cuando tengo que andar no mató un cabo al varón en la cañita de un lluvio municipio de cargos Estaban los senadores tu cargo desempeñando cuando llegó federal por el que está preguntando el cabo por lo que harían otro y mando en el servicio le contestó muy sereno que se vio preste a mi amigo oye lo pinta de turno para seguirme vivo oye, agente federal contestó muy andanero y quiero notificarle que el contrabando que llevo van a pasar los camiones y llegar a los compañeros con el teléfono solo y el amor son los derechos que el cabo de los detalles Respondi yo Asi no fue el paciente Eche el papete odio Acuérdate que los hombres No justifican un error Que la gente no eligieron Desde el fondo en un momento Pero el cabote de la aduana Dicen que fue un marioneto Cien veces disparó Y el agente cayó muerto La corazón está nervioso Pero quiero su atención Nunca utilice la fuerza Cuando alguien te encarazó El hombre que es vergüenza Responderá con ganor Hay que tomar lo que nos pidieron